La Paz comienza... Comienza... Muy bien! Wow! ¿Te gusta May? No, no. No, no! Bueno!!! Buenas días! Buenos días desde Timón! Que tal como estas? Pues, yo digo buenos días porque aquí son las 7 de la mañana... Pero ustedes probablemente me están viendo en la tarde, así es que buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Adivinen dónde estamos nuevamente. Buenas noches a la hora que nos miren. A la hora que nos miren. Andamos acá en Calveston otra vez porque el agua estaba claro. Porque no fuimos a la playa. No fuimos a la playa la última vez, sino que no fuimos nada más al parque acuático. Entonces, ¿sabes qué? Quisimos pasar a la playa para que Maylen y tocara la agua saladita. Ahorita vamos a pasar acá por Hielo. Nos vamos a parar en el mismo lugar en donde nos paramos el otro día, así que por eso no la puede grabar. Cuando lleguemos a la playa, les contamos. ¿Sali, vale? A ver, Pebbles. ¡Oh, la, la! ¿Dónde andas? No se ve. ¿Dónde anda la May? ¡Ay, qué preciosa! Mira, ¿qué hay allá? ¡Guau! ¿Quieres ir allá? ¡Dios, qué rico! Teníamos un montonal de no venir por acá, así es que, gracias a Dios que se nos hizo. Allá va Maylen y... Ni corre de aquí. ¡Uy, Maylen y! ¿Pero qué cosa es esa? ¿Te vas a meter, Maylen y? ¡Sí! ¡Sí! ¡Woo! Allá están los muchachos. ¿Te gusta el mar? Mira. ¡Guau! ¡Guau! ¿Te gusta? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Te gusta? ¿Sí? ¡Mira, ahí viene más! ¡Viene más! Mucha marea Quiero venir con mami Mira y aquí no hay piedra No Vente Ven Vamos Aquí, aquí nos vamos a quedar Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, Maylene Ya ya no es mi miedo La agua Mira, ahí viene otra ¿Está rico? ¿Está rico? Mira ¡Oh! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Ay! ¡Ay, mira ahí! ¡Mira! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ya se está poniendo de frente! ¡Woo! ¡Woo! Es como que ya está subiendo la pared Ya Ya subieron un poquito más fuerte Y bueno, ya me metí No me quedó ni tiempo de cambiarme la camisa Así es que esta camisa Ya nos va a servir Porque ya me va a quedar toda fea Dicen que el agua se arruina la ropa Así que pues ya no la voy a poder usar Ahorita estoy yendo al carro Porque el tripié Quiero poner la cámara ahí Para que vean cómo le gusta a Maylene El agua con la arena Está bien emocionada Le pegué una mordida al pan de Maylene Porque Yo ya tengo bastante hambre Así es que por eso le metí Le di una mordida al pan de Maylene Voy a ver si quiere comer un poquito Aunque sea ahorita Porque ya son Ya deben de ser como las 8 de la mañana Y todavía no Pues no hemos comido ¿Qué te están haciendo Maylene? Ya se acabó la arena ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Aquí, mira ¿Qué tal? Te estoy echando, ¿eh? Ya se vas a acostar ¡Ay, te vas a hacer! ¡Voy a estar aquí! ¡Sí, voy a estar! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Ayy! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Salte! Así, quítate, así ve, así, así, quítate, 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 ahora vamos a enterrar a papá, vamos a enterrar a papá, wow, tú también, enterremos a papá, vente, hagámosle así, enterremos a papá, venga, venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Mai! ¡Hola! ¡Hola! ¡La cámara! ¡Mira! Ya, lo enterré. ¡Yay! ¡Yay! ¿Te gusta, Mai? ¡Woo! ¡Yay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tira la cara! ¡Gol! 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 a venir con nosotros a visitarnos porque esta semana no vino verdad no habías venido esta semana verdad entonces por eso la fuimos a traer para que viniera a jugar con mike y ahorita estaba mirando verdad mi amor si estás contenta donde fuiste donde fuiste fuiste a la playa no porque estaba dormida porque nosotros nos fuimos a las 5 de la mañana y a esa hora tú estabas dormida verdad qué es esto mira miren cómo pinta azul y miren cómo pinta ella va a cumplir cuatro años en el otro mes julio y vean cómo pinta trata de no salirse de la línea guau muy bien loli pintas muy bonito felicidades gracias bueno voy a ir a limpiar la ropa porque si no no me va a doblar a doblar limpiar la ropa dice con una sonrisa no dijiste como es la paz la paz la paz comienza comienza con una sonrisa muy bien la paz comienza con una sonrisa la paz oh esto no doy ¡silenootia muy bien la salvida! jajaja yo sí sí ¡Suscríbete!